176 dividido por 4 1 es menos, por lo tanto, siguiente 17 es no menos, por lo tanto, con 17 4 multiplicado por qué número es el nearest 17, pero no es el mayor 4 multiplicado por 5, 20, 20 es el mayor Multiplio por 4, 16, es no greater, ok 17-16 es 1, siguiente 16, 4 multiplicado por 4, 16, es no greater, ok 16-16 es 0, siguiente There is no number, therefore, finished 176 dividido por 4 es aquí, ok